¡Penigamer! ¡Es que comience el juego! ¡Suscríbete al canal! No, pues estos no son humanos, no tienen ojos ¿Un partido o unos penales? Primero un partido y luego damos penal Ya, un partido, después damos penales Damos penales ¿De dónde es Messi hoy? Messi es de... de México ¡De México! ¡Ajua! Yo voy a ser México chiquito, o sea, dale con México Yo voy a ser Messi chiquito ¡No, no, no! Elígete a Trump, elígete a Donald Trump ¿A Donald Trump? ¿Por qué? ¡Mira la mierda de Donald Trump! ¡Donald Trump no juega! ¡Mira los stats! Oye, pero ¿por qué? Hasta un Magikarp le gana Resulta que Donald Trump es del Real Madrid ¡Del Real Madrid! Mira, voy a ser brasileiro ¡Brasileiro! ¡Capoeiro! Quiero ser muy sincero No entiendo por qué Colombia son puros morenos ¿Qué tratan de decir? ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡El nombre! ¡Beni! ¡Beni sana mi dolor! Tiene la cura en este amor 3 minutos Ya, 3 minutos Vamos a darle Ah, son... ¡Ah! ¡Ah! ¡El kick se salió! ¡El kick se salió! ¡Ya vamos! ¡Que comienza el partido! ¡What the fuck! ¡Es el lagazo! Viste que va súper largo Mira nomás Cuerno del kick A ver Dale man, dale Ah ¿Por qué estoy jorobado ahí? Oye mamá, la que da esta cosa Mira nomás Si siempre jugamos Eso weón Mira, loco ¿Qué onda? Siempre jugamos y va fluido y hoy día No, hoy día no Ahí va, ahí va Ahí va, Messi chiquito Ahí va Messi chiquito No, se lo llevo No Eso, vaca de pecho No, otro, ¿qué onda? Ahí está, ahí está Dale, se lo lleva Pero mira, pero mira a ese man ¿Qué le pasa? Qué agresivo el tipo ¿Qué es esto? 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 Quíntenselo, quíntenselo Ahí está buenísima Toma Toma hermano Vamos, llévatela Llevatela La tienes Se la lleva Se la lleva Ahí Golazo Golazo No Yo peleé Voy a poner un gole Que puero Pero vea ¿Te voy a meter un gol? Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Oye, eso fue tremenda falta Mío, 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 mío ¡Ey! ¡HOLO, MESTIO! Pasa para acá Somos re contra que sucios para jugar a fútbol Chicharro de Dolotlán Chicharro, 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 solo No la falle, Chicharro, no la falle ¿Qué pasó ahí, doctor García? Sale acá No, sale, sale No, no, vea Ni le pegué Se cayó solo El que no tranza, no avanza Ahí va No, que estúpido Gol del kick Gol del kick ¡Ay, güey, qué pedo! Pasa, 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 pasa Para acá, pase, pase Pase, pase Yo quiero jugar, yo quiero jugar Yo quiero jugar pelota Yo quiero jugar pelota, mundo Y los dos al mismo tiempo Perdón, es que me emociono Así no se juegan las olimpiadas, oye ¡Ay, gol del kick! No, el del kick ¿Por qué estoy enojado? ¡Ya se acabó el tiempo! ¡Ya se acabó el partido! ¡Mira, yo sé volar! ¡Mira, yo sé volar! ¡Ven y pasa la bola! Mira, aquí yo tengo a José Rubén ¿Dónde están los novios? José Rub... Muy bueno, ya todo, chavales Tengo a Oscar y a Ramón Tengo a Pedro ¿A Don Ramón? Así es No, ya valí mal Esto es peor que fútbol callejero ¡Pasa para acá! Aprendan a correr estos brasileños Oye ¡Sale! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, no! ¿Qué onda? ¡Toya, tuya, tuya, tuya! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Toma! Pero eran tres contra uno ¿Qué se creen? ¡No! ¡Qué buena! ¡Ves! ¡A más se te transportó! ¡Concha! ¡No! ¡Dale! ¡No! ¡Se está poniendo intenso el partido! ¡Muchas! ¡Ey! ¡Pero mira! ¡Tremendante hackeado! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡A mí, a mí, a mí! ¡No! ¡Tápala! ¡Tápala! ¡Se está layando! ¡No! ¡Se acabó el tiempo! ¡Nos vamos a ir a directito penales! ¡Directito penales! ¡Buenísimo! ¡Nos fuimos a penales! ¡A ver! ¿Qué comienza? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, 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 tú, tú! ¡Ya! ¡Ey! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Por chistosito! ¡No! ¡Oh! ¡What! ¡What! ¡What the fuck! ¡No la pague, chicharo! ¡No la pague! ¡No la pague! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ce mal! ¡Capuero! Si no tapas este gol, Messi chiquito queda victorioso. ¡Ah! ¡No! Ya, y aquí es donde conocemos a Fran... ¿Qué clase de Francesco Virgolini es esto? ¿Qué es esto? ¡No, mira el juego tan mambugeado del mundo! A ver, una carrera. ¡¿Qué?! ¡Kúper! ¡Mírale la cara, por favor! A ver, ya voy a ir con este. ¿What the fuck? ¿Es que falló? No sé. ¿Qué pasó? Mira, este tipo es como... ¿No, no... ¿Se viste la serie de Bobo el Constructor? ¡Ah, sí! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Esto es el azul! Oye... ¡Puedo construirlo! ¡Eso creo! La pipa de... Oye, oye. La pipa de Marina. ¡Esa! ¡Desierto tóxico! ¡Pura gente tóxica! ¡Suscríbanse y me suscribo! ¡Mira nomás ese HD! ¡Oh, y va a 5 FPS y el juego nookimán! ¡Mira nomás la bolita! ¡Desierto tóxico! ¡Ya, con cual rinco! ¡Oh, y qué! ¡Mira, mira, mira! ¡Encatenera! ¡Ah, no puedo! ¡Ah, no se puede! ¡El desierto tóxico! ¡No me gustó tu video! ¡Mala tu hue... ¡Ja, ja, ja! ¿Viste? Se me desarmó el carro. ¡What? ¡Esperate! ¡Eh! Como que... Como que falta ajustar las llantas. ¡Pero mira! ¿Qué le pasa? ¡Mira y asalta igual! ¡Viene medio tomado el tipo! ¡Vamos! ¡Sale de acá! ¡Sale! ¡No! ¡Deja de chocar! ¡Esto no es grandes autos! ¡Uy! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Ah! 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 ¿No es para saltar entonces? ¿Es para despedirse la llanta un ratito? ¡Se me des... ¡Se me desarmó el carro! ¡Mira! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Yo soy malo! ¡Y gané en este juego malo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Que alguien le diga al de la agencia, por favor, que me arregle los gráficos! Oye, ¿qué es eso que traigo atrás? ¿Es una pañoleta o qué onda? ¡Cierto! ¡Va a ser una tanga! ¡Cars más 18! ¡Escuchao, nena! ¡Escuchao, nena! Y no haces nada Mira, mira Cuando choca en las orillas Es como que se asoma Para ver ¿Qué hay abajo? Sí, mira, mira, mira Checa, 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 checa A ver, a ver, a ver ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay abajo? A ver, a ver ¡Oh! Creo que me caigo Man, cuando pierdes la carrera ¡No puedo resolverlo! Ah, claro Sí, todo el rato Ah Ya, chiquillo Si se dedican a la programación de videojuegos No hagan viajes espaciales Porque se sale esto Uh, esto va a estar bueno Una batalla de Tetris A ver Yo no sé jugar mucho No sé jugar mucho el Puyo Puyo Pero algo hago Se me está trabando el juego A mí también se me está trabando el juego De alta De altísima calidad Qué buen servicio Ahora sí Qué buen sistema de entretenimiento masivo Ahora sí que es un pésimo servicio Pero qué raro En este juego Esto es mucho mejor que cuando me fui al consultorio de Mario Del simio Qué raro ¿Por qué solo con encadenar dos ojo ya Ya pasa? No entiendo Estas medicinas no ayudan nada Mira nomás ese rebote 3D Super Tennis Fighter 4 Ah, no, pero te son No sé, soy fighter ¿Pero soy yo? Ah, soy yo Juguemos unas partidas, mertita ¿Y qué onda? En la imagen de arriba Tiene una espada de Minecraft Yo voy a jugar con... Uh No, mejor voy a jugar con Donna Uh... Uh... Ya, yo voy a jugar con Matt Hardy No, pues Matt Hardy No sirve aquí A ver, juguemos en... En dura Esperate, olvide mi reloj Fault Ahí va, ahí va, ahí va Toma Esa Ah, qué malo Eh... Buena, va Va, va, va Ahí va, ahí va Buena, men Ven A ver, dale Qué intenso, hombre Ahí va Pero miren, está qué malo Órale Buena To... No Toma No Vamos Buena, buena, buena No, si yo iba a las Olimpiadas a jugar esto Ah, sí Pero mira, qué puntazo Qué puntazo Ah, pero es que si hablo o no, me distraigo Buenísima ¿Te fijas? Ah Ay, no Cambio, cambio de lado Salud Lo voy a aplicar el Mac Tiro 19 ¿Listo? Dale Uy Ese Damas y caballeros Es el Mac Tiro 19 Este Damas y caballeros Se llama La Chilindrina Especial Ya volví, ya Ya Chao Ok, luego toma agua ¿Por qué tienes rotas las piernas? No, si Mira tus No, mira Detente, detente Mira tus piernas Están rotas Ya, mira, chicos Este tiro se llama La Chilindrina Especial Eeeh Do Oh Y todo Tanto pancho para nada Esa onda Esa onda Por dos No, hombre No, que falso Este, este Este tiro que estoy a punto de hacer Se llama La McQueen Novena Juego mal hecho Juego mal hecho Bueno, la neta es que si ¡No! ¡Eh, que se mete! ¡Míralo! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Mi pelota! ¡Mi pelota! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡No! ¡Eh, se mete por la pelota! ¡Ah, sí, llevo dos pelotas, oye! ¡Ah! ¡Pero tírate al suelo! ¡Arriesgate! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Ah! Como que la canción está buena, ¿no? Sí... Esto ya da buena señal Ya, mira... De primera impresión... El aplauso ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Me voy a robar esto, sí... ¿Sabes a quién me recuerda a ese man? Me recuerda al man de Street Fighter Ah, el verde Eh... ¡Oh! ¡Mira a los Mari y los Luigi viejitos! ¿Qué hace Zelda ahí arriba? ¡Ey! ¡Oh, no! Se robó nuestra corona tan importante Que no sirve para nada No es como que podemos hacer otra ¡Changos! ¿Qué piensas que tenemos que hacer, hermano? ¿Qué sucede? Que sucede U Bardzo U Ou Ag 늘 Ag end bolts pros No, pero... no me pegue... gay No me pegue... Oye... ¡Qué gochito madre! ¡Uh! 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 Ni no ni no ni Ni no ni no ni Ni no ni no Ni no ni Ni no ni no Ni no ni no Y matamos a Chris Pratt, perfecto Espérame Espérate, acá se sube ¿Son como los hijos de Tarzán o qué onda? Algo así ¡Uh! ¿Por qué te lo comes? ¡Uh! 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 ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡El costanero! Oye, ahí hay un chile ¡Eh! 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 Me comí el chile ¡Qué pasó! ¡Ya! ¡Qué pasó! A ver, explícame qué pasó ahí ¡Uh! 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 Monta, monta el gusano ¡Eso! ¡Ya! ¡Mira los carritos como Donkey Kong! ¡Qué suceda! ¡Qué suceda! Está preocupada, está preocupada ¿Qué sucede? Oh dios mio, esto va a salir mal Me voy a morir Nooo Gary, ya se Estuve mal Yo te golpeé y ahora No estás Ahora si Que una La cara de emoción Nooo Y ya me murió Uh 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 Mira la cara de emoción Nooo Mira se murió atrás Nooo Ya chao, apágate la rita Chau, ya Chau, chau Chau, chau Chau Chau, 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 chau ¡Suscríbete!